El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de ser uno de los cabecillas de la trama de corrupción La Línea, logró por falta de abogados que el juez Miguel Ángel Galvez suspendiera la audiencia de etapa intermedia en la que se decidirá si va o no a juicio oral y público. Pérez Molina dijo en el inicio de la audiencia que no contaba con ninguno de sus defensores y solicitó al juez suspender la diligencia judicial. El titular del juzgado B de mayor riesgo comentó que es entendible la petición por cuanto el expresidente debe estar con sus abogados de confianza y suspendió la audiencia. El juez explicó que los defensores de Pérez Molina, entre ellos César Calderón, están en otro proceso también de etapa intermedia, el cual se llevará entre 15 y 20 días. Galvez explicó que no podía fijar una nueva fecha para la etapa intermedia del caso La Línea, hasta ver cómo marcha el otro proceso en el que se encuentran los abogados del expresidente. Pérez Molina está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama de corrupción La Línea y la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.